Cataclismo. Fin de fin. Un planeta será herido por un planeta apagado que rueda los espacios. Ese planeta será la Tierra. La herida en el choque será en la parte sur del hemisferio norte y arrancará gran parte de su colofón. Entonces el mundo Tierra, en el sacudimiento, dará un volcón igual al que dio cuando le fue arrancado el trozo de América del Sur, hoy llamado en el alto, Suna. De nuevo el diluvio. De nuevo la oscuridad. De nuevo el eje en su lugar. De nuevo el rodar y un nuevo mar en el foso dejado y de nuevo otra luna que brillará más. La AMBIS, los hijos del norte altiplánico verán la luz del mañana, después de los grandes cataclismos que separara la América del Sur de las central y el norte, después la luz será del sur. Naves interplanetarias vienen a la Tierra en PAX, año 1960. PAX puede ser círculos gaseosos, orbes. Leiga la espicografía de Parravicini sobre el cataclismo. Empecemos a relacionarlo con el siguiente auriculo. El cometa se llama C2017 siglo III, Panstars, o el monstruo verde como el increíble Hulk. A mi entender es una lluvia de malditos orbes, los orbes vienen desde hace tiempo acechando al planeta. La energía humana es lo que buscan de nosotros. Hulk, el enorme cometa que podrá ser visto desde la Tierra. La presencia de este cuerpo celeste inquieta a los astrónomos. Gracias a su rápido incremento de brillo y a su trayectoria con aproximación a nuestro Sol, podrá ser observado a simple vista a mediados de agosto. Con un diámetro aproximado de 161,000 millas y rodeado de una gran nube de polvo y gas verde, el cometa llamado Hulk de forma asombrosa está ganando velocidad y su brillo es cada vez más intenso, lo cual permitió al astrónomo aficionado Michael Hager, de Austria, capturar una maravillosa imagen el pasado 2 de julio. Gracias a su rápido incremento de brillo y a su trayectoria con aproximación a nuestro Sol, el cometa Panstars, C2017 siglo III, podrá ser observado a simple vista en el cielo nocturno a mediados de agosto, de acuerdo con Space Weather. Su cercanía al Sol ha puesto a los astrónomos a plantearse varias hipótesis sobre lo que sucederá, sin embargo, no están seguros de lo que pueda acontecer cuando el cometa quede expuesto al calor y la radiación del Sol. El cuerpo celeste está compuesto principalmente de hielo frágil, por lo que su reacción al Sol es desconocida. Hulk alcanzará su punto más cercano al Sol entre el 15 y 16 de agosto. Aunque por el momento solo es visible por medio de telescopios, se advierte que es posible que las explosiones de gas que le dan este color estén sucediendo por un incremento de calor. Esto gracias a que su capa externa se empieza a derretir por primera vez, haciéndolo cada vez más visible. Los hijos del norte altiplánico verán la luz del mañana, después de los grandes cataclismos que separará la América del Sur de las central y el norte, después la luz será del Sud. Cataclismo. Fin de fin. Un planeta será herido por un planeta apagado que rueda los espacios. Ese planeta será la Tierra. La herida en el choque será en la parte sur del hemisferio norte y arrancará gran parte de su colofón. Entonces el mundo Tierra, en el sacudimiento, dará un volcón igual al que dio cuando le fue arrancado el trozo de América del Sur, hoy llamado en el alto, Suna. De nuevo el diluvio, de nuevo la oscuridad, de nuevo el eje en su lugar, de nuevo el rodar y un nuevo mar en el foso dejado y de nuevo otra luna que brillará más. La Amnis. De nuevo el diluvio, de nuevo el diluvio, de nuevo el diluvio. ¡Gracias!